Todos hemos hecho un buen campeonato, si bien las fechas fueron medias variaditas a lo largo de todo el año, hemos participado de varias fechas y bueno, hemos estado posicionados en lo más alto del campeonato, que es lo que vinimos buscando durante el año. El año se hace bastante largo porque con esta competencia se termina en mayo y uno ya viene participando desde septiembre, octubre, de diferentes fechas, entonces se hace un año bastante extenso, pero bueno, siempre uno focalizado en esos objetivos y tratando de dar lo mejor en cada uno de ellos y bueno, gracias a todos los compañeros y a todos los que apoyan el triatlón que se hace mucho más llevadero esto. Este año en el triatlón de San Francisco se ha incorporado María Elena Luque, que es una mujer que hace ya tiempo que viene practicando las tres disciplinas, lo que pasa es que el nado en aguas abiertas por ahí es medio dificultoso, si uno no tiene cierta experiencia, entonces hemos aprovechado esta oportunidad en el triatlón que se hace en San Francisco, que el agua es en pileta, pero ella ya se llevó su primera apreciación, entonces eso es muy importante y ya está con ganas de incursionar en aguas abiertas también, así que estamos trabajando por eso. Aguas abiertas que también han tenido competidores de arrozito en diferentes lugares. Sí, sí, también es una opción más que le estamos dando, hay muchos que son triatlonistas que participan en las competencias de aguas abiertas y si no yo tengo un grupo acá de natación en el cual los incentivo para que ellos participen en estas fechas y van muy contentos, como en el caso de Luis Rossi y el Marco Antonio que participan de estas fechas y Mabel Guevara también es una chica que ha incursionado en diferentes fechas y están muy contentos y eso es bueno porque es un abanico más de posibilidades dentro de las posibilidades deportivas que tiene arroyito y yo creo que hay muchos nadadores en arroyito que por así llamarlo ya han pasado su edad competitiva que pueden tener una opción más dentro de los deportes que hay relacionados con el triatlón. Gracias. 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 Gracias.